Sí, muchas gracias, señora presidenta. Yo, señora Arrimada, su referencia despectiva al bipartidismo no la comparto. Cuando yo digo que somos antagónicos, no me estoy refiriendo que no tengamos voluntad de acuerdo en consensos básicos. Es que hay que reconocer que representamos modelos de sociedad distintos. Pero es que esa es la grandeza de la política. La política no tendría sentido si todos pensamos uniformemente y si todos tenemos nuestra misma inspiración y nuestra misma vocación. Es que entonces no tendría sentido. Claro que la política de este país ha estado protagonizada en los años de esta democracia, por cierto, años de éxito, que yo quiero reivindicar como años de éxito. Me habrá gustado más o menos lo que se ha protagonizado por parte del Partido Popular cuando han gobernado. Pero es evidente que cuando los ciudadanos se enfrentan a las decisiones importantes respecto a la designación de sus representantes saben perfectamente que existen dos modelos de sociedad. Y las ideologías existen, señora Arrimada. Y es bueno que existan. Claro que los políticos tenemos que reivindicar la ideología que cada uno profesamos. Pues evidente. Y claro que el mundo se desarrolla. El mundo no es algo ajeno a la ideología o a la política que discurre en paralelo. Y nosotros estamos aquí como en una suerte de juego que usted lo califica. Esto no es ningún juego. Es que yo no comparto la política económica del Partido Popular. Es que el Partido Popular no comparte la política económica del Partido Socialista. Y eso es respetable. Y eso ha permitido hacer una serie de transformaciones en nuestro país, algunas veces de la mano del Partido Popular, otras veces de la mano del Partido Socialista. A mí tampoco me sirve ese discurso de las nuevas formaciones políticas. Digo nuevas por su tiempo de nacimiento, no por otra cuestión. Que aparecen en el escenario político y cuestionan el conjunto del orden establecido. Si hay hueco para todos, señora Arrimada, si este Congreso es una representación de que no solo hay hueco para todos, sino que además los ciudadanos quieren que cada uno tengamos nuestro hueco. Porque por eso nos ponen aquí. Por eso nos ponen aquí. Y a veces cuestionamos la legitimidad de las personas que estamos aquí sentadas. Algunas de ellas yo me considero en las antípodas, señora Arrimada. No comparto nada de lo que dicen. Pero que estén sentadas aquí es una señal del funcionamiento de nuestra democracia. Y, por tanto, todas sus señorías merecen el respeto del resto de señorías. Porque todos estamos por el mismo motivo. Porque los ciudadanos nos han elegido. Después tendremos tamaños distintos y más o menos capacidad. Con el tamaño para ejercer nuestra influencia. Pero todos tenemos la legitimidad que nos provoca en las urnas. Y aquí, en este Congreso, en demasiadas ocasiones se escuchan descalificativos hacia cada una de sus señorías por el simple hecho de pertenecer a una determinada formación política. Y creo que eso no es bueno ni para la pedagogía ni para que se mueva la política. Creo que no es bueno. Y yo respeto lo que usted dice de su aspiración a romper, yo lo entiendo, a romper esquemas de funcionamiento de que habitualmente el partido ganador de las elecciones era el partido que gobernaba con más o menos apoyos. Es la primera vez que tenemos una experiencia de un gobierno de coalición en nuestro país. La primera vez después de 40 años de democracia. Yo creo que refleja mucho qué es lo que ha ocurrido en la vida política española y cómo se está comportando la vida política española. Pero claro, señora Arrimada, ha sido complicado entender que ustedes representaban un partido de centro-derecha. No lo digo en los últimos meses, señora Arrimada. Digo previamente. Ustedes eran un bloque compacto con Ciudadanos, con el Partido Popular y con Vox. No eran. Que me parece lógico que una vez que se cosechan unos determinados resultados electorales se cambie esa orientación o no se cambie. Eso ya depende de la autonomía de cada partido. Pero yo le he querido reconocer su valentía porque no es fácil y porque hay muchas presiones internas y externas para mantenerse en la situación que se estaba. Y yo puedo compartir, señora Arrimada, que en la situación que se estaba ustedes no tenían espacio político. Ustedes hacen bien diferenciándose del Partido Popular. Y creo que es una buena noticia. A pesar de que ustedes gobiernan en comunidades autónomas. Yo no le he pedido a ustedes que rompan los gobiernos de comunidades autónomas para llegar a acuerdos sobre los presupuestos. En la dinámica que se pone en marcha muchas veces en los debates parece que eso es lógico. No. Ustedes conforman determinados gobiernos y sabrán ustedes si tienen que continuar en esos gobiernos o no continuar. No es una cuestión que tenga que ver con el proyecto de presupuesto. Yo lo que les quiero invitar, en definitiva, señora Arrimada, es que seamos capaces de trascender. Porque yo puedo compartir gran parte de su discurso. Pero usted termina su intervención diciendo, como si fuera incluso un reto, el señor Sánchez tiene que elegir. El señor Sánchez tiene que elegir. Entonces, volvemos a la casilla de salida. Sí, señora Arrimada. Entonces, volvemos a la casilla de salida, que era la que hablábamos de los bloques compactos, de que yo no me da igual si comparto el proyecto de presupuesto, pero no voto dependiendo con quién. Entonces, estamos otra vez hablando de lo que estábamos hablando. Yo le invito, señora Arrimada, también a hacer posible que este sea un presupuesto de unidad, que sea un presupuesto de amplios consensos, porque el momento requiere amplios consensos. Y ya, una vez que pase esta pandemia, que ojalá sea muy pronto, podremos volver a dinámicas habituales si es que son buenas. Pero en este momento creo que este país necesita un presupuesto que esté apoyado por la gran parte de las formaciones políticas presentes en el Congreso de los Diputados, porque creo que son unas cuentas que perfectamente se pueden aprobar por parte de su grupo y de otros grupos. Y a partir de ahí, señora Arrimada, les repito lo que le dije y con ello termino. Nuestra disposición a que en el periodo de enmiendas ustedes presenten las enmiendas y las podamos estudiar. Y ojalá no tengamos que asistir a vetos cruzados y nos permita conciliar de forma razonable los intereses para conseguir un proyecto de presupuesto que creo que los ciudadanos esperan, aislándolo de otros debates, solo y exclusivamente, para poder transitar de la mejor manera posible hasta que definitivamente tengamos un remedio, una vacuna o un tratamiento médico para solucionar los problemas de salud. Ahí estaremos, señora Arrimada, y también ahí les estaremos esperando. Muchas gracias. Muchas gracias, señora ministra.